Chao chiquillo, cuártanse bien. Nuestro amo ya se fue a su trabajo, la casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador y un montón de basura a dar en la televisión. Nos olemos el trasero, asustamos al gato, mordemos los cojines, nos ponemos zapatos. ¿Quién dijo que la vida de perros era un horror? Andar con slips es lo mejor, cuando Mario World no está, bailamos el cha-cha-cha. Nuestro estilo es singular, lo llamamos lo que usamos. Copi, copi, elemento, adjetivo, mente blanco, se comieron las cortinas, alfombra usaron de baño. Mientras Chaucha, Coliforme, Depo, Depo y Ruedocuí se subieron a la cama en los vices. Sí, la pierna, Romano, padrerita, Leomatex y Cortaturro, nadaron en el acuario, se fumaron en los puros. Ese será un juego en la lavadora, a maletín, si llega Mario World no está. Cuando Mario World no está, barranamos de verdad. Eso es más que una hermandad. Me refiero al Donkey Style, Mario ya está por llegar, y la casa hay que ordenar, volveremos a babiar, mover la cola y ladrar. Será el fin del Donkey Style, pero siempre volverlo. No, no tengo idea de dónde está la carevieja. La carevieja. ¿Cómo se portaron mis perritos? Y ahí está el pobo. La carevieja, para que la vean bien. Mi niña. La comida, falta el Vicente, ¿dónde está el Vicente? La carevieja, ¿dónde está el Vicente? No me grabaste. Sí, te grabé. No. La Valentina. Di hola. Pero con ánimo. Hola. La Ilse. El tío Iván. Si es que eso se mueve. El tío Iván. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. La Mafalda. Por si no lo vieron. La Valentina, que ya la grabé antes. Uy, mucho zoom. La Valentina. Y volvemos a donde está el cumpleaños y todos. Ya volvemos. Volvemos. A la sala. Toda la familia. Ah, faltó grabar a alguien. A mí. Yo. Yo. Están mis hermanos. Hola. Yo. Yo. Yo sé que eres. Yo sé que eres. El cumpleañero. Cumple veinte años. No. Por acá hasta la Ilse. La Ilse. Di, la Ilse. Mi papá otra vez. La Maggi. El pato. Y por allá, lejos. Si es que esto iba, se corre. Mi mamá. El Vicente, que está dado vuelta. El Vicente. Y el trofeo del Vicente. El trofeo. Ya. Y todos en la familia. Viste, las dedos. Como nosotros somos carnívoros, hay carne. Y ya no sé qué más grabar. Adiós.